Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Como los humanos acostumbramos a dormir un promedio de ocho horas diarias, eso hay que rebajar lo de los 365, entonces ya no nos queda nada más que 121 días del año. De esos 121 días hay que rebajar ahora 52 domingos. ¿Te da cuenta? ¿Qué es lo que nos queda? 69 días. 52 mediodías de los sábados, comprende, que hay que rebajarlo también, de los 69 que no creen. Entonces ya no quedan nada más que 43 días. Ahora, por los días de fiesta patria, por los de luto, Semana Santa, todo eso va 28 días. Ya no quedan del año más que 15 días. De esos 15 días, rebaja 14, por la ley de las vacaciones que te tienen que dar al monumento, ¿te acuerdas? ¿Cuánto es lo que queda, oíste, para que usted ablique a este pobre hombre a trabajar? No queda nada más que un solo día. Bueno, pues yo me conformo con que este sinvergüenza trabaje ese solo día. Imposible, señora, porque ese día que queda es el primero de mayo, que es el día de tu trabajo. ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué clase de humor que tenía Tres Patines y que definitivamente, pues yo creo que muchos crecimos con estos programas que eran de un humor tan limpio, tan sano, tan blanco y que nos hacía reír muchísimo. Hoy estamos, ¿cómo están? De verdad, un bienvenido celebrando el Día del Trabajador, precisamente trabajando. Aquí estamos en vivo, en vivo y a todo color. ¿Qué me está diciendo, Galo? Ah, no, no, todavía no. En vivo y a todo color, no. Estamos listísimos porque hoy estamos celebrando, pues un día que es muy importante, es el Día del Trabajo y es el Día del Trabajador. Y quienes estamos trabajando el día de hoy, pues honramos este día y en la Asamblea Legislativa, como todos ustedes saben, primero de mayo ya tradicional, pues tenemos la elección en la Asamblea Legislativa y tenemos a Yesenia Alvarado de Telenoticias con información. Así que le vamos a hacer un pase y volvemos para ya presentar el programa que tenemos preparado para ustedes el día de hoy, primero de mayo, lunes. Hola, ¿qué tal, Silvia? Buenas tardes a usted y a los radioescuchas. Bueno, este primero de mayo se ha caracterizado por una sesión legislativa muy complicada. A esta hora, a las tres de la tarde, los diputados no han hecho ni siquiera una ronda de votación en todo el día. Desde las nueve de la mañana hasta esta hora se ha estado decretando receso, tras receso. Esto debido a la falta de acuerdos entre los legisladores para escoger al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. Otón Solís Fallas, del Partido Acción Ciudadana, y Gonzalo Ramírez Zamora, del Partido Renovación Costalicense, siguen siendo los dos candidatos que están liderando esos dos bloques de negociación. Sin embargo, la situación sigue muy complicada y ninguno de los dos a esta hora reúne el apoyo de veintinueve diputados, que es lo que se necesita para resultar electo presidente de la Asamblea Legislativa. En este momento hay una reunión que se realiza a puerta cerrada entre diputados del Partido de Liberación Nacional, quienes están apoyando justamente al Cristiano Gonzalo Ramírez, están reunidos con los tres diputados del Movimiento Libertario, están en una negociación en este momento para ver si consiguen el apoyo y así eventualmente pueden llegar a veintiocho votos y faltaría entonces el voto del diputado Oscar López, que de conseguirse, Oscar López del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, de llegarse o de contar con el voto de él, ya podían ser veintinueve votos y así darse finalmente que alguno de los dos candidatos tuviera los votos necesarios para resultar electo presidente de la Asamblea Legislativa. Ese es un escenario. El otro es que en vista de que a esta hora ni Otón Solís ni Gonzalo Ramírez han reunido esos veintinueve votos, ya se está hablando de la posibilidad de buscar otros candidatos, ya se manejan dos nombres que podrían venir a ser esos nuevos candidatos en vista de que la negociación se ha complicado muchísimo el día de hoy y a esta hora pues no hay, ni siquiera se ha realizado una ronda de votación como decía al inicio. Muchísimas gracias Yesenia y bueno, en el transcurso de la programación de la radio del día de hoy pues tenemos más conexiones, haremos más comunicación con Yesenia que se encuentra en la Asamblea Legislativa. Vamos entonces, ahora sí, hola, 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 hola a todos, bienvenidos. Esto es como dice Silvia y ya ahora sí estamos listísimos porque el tema que tenemos hoy, vamos a ver cómo reaccionan todos ustedes. Recuerden que tenemos muchas maneras de que ustedes nos hagan saber sus comentarios y sus preguntas, pero antes vamos a abordar el tema con mi invitado de hoy, de los lunes, el señor Galo Guerra, sexólogo y psicólogo que es compañero de aventuras. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Silvia? Yo encantadísima de tenerte. Yo también. Bajo agua, ¿verdad? Pasados por agua, estamos hoy. De venir aquí pasados por agua, pero un lunes del trabajo celebrándolo. Celebrándolo, trabajando, como debe ser. Muy bien. A ver, límites sexuales, hasta dónde estamos dispuestos a llegar, hasta dónde consideramos que no nos ofende, que no nos hace sentir mal, que en fin, todas esas preguntas, ¿verdad? Que cuando estamos en una relación, y no solamente en una relación, en mi misma actividad sexual, personal, si tengo… Conmigo mismo. Conmigo mismo. No, no, si tengo varios compañeros sexuales o lo que sea, yo también tengo que tener límites. O sea, no solamente es a nivel de la pareja, sino que yo tengo que tener claridad de hasta dónde llegan esa apertura de mi pensamiento, de mi cuerpo, de mi mente, que yo sienta que no me afecta. ¿Por qué de eso se trata, no? ¿Qué son exactamente los límites sexuales? ¿O por qué le dicen así? Entonces, conmigo mismo. Pues, conmigo mismo también, ¿o no? Yo, por ejemplo, en conmigo mismo, uno puede decir, bueno, en conmigo mismo llego hasta usar solamente mis dedos, pero no me gustan los dildos o no me gustan tal cosa. Eso es un límite conmigo misma, por ejemplo. Ok, en la sexualidad, igual que la personalidad humana, ha construido una identidad. En esa parte donde nosotros hemos construido identidad, identidad la palabra va a significar todo aquello con lo que yo me identifico. O sea, todo aquello que de alguna manera me caracteriza, me distingue. Y dentro de esos, en la identidad sexual y los gustos y preferencias sexuales, pues van a haber cosas, actividades, prácticas que pueden hacerme sentir cómodo o incómodo. Entonces, dentro de esto, y bueno, vos y yo que hemos rodado ya rato haciendo programas. Yo creo. El otro día me preguntaba, Anita, ¿podríamos hablar sobre el sexo oral? Que vamos a hablar el jueves. Ah, qué bien. Sí, vamos a hablar sobre el sexo oral. Y yo, y me decía, pero no sé si ya lo tocaste. Le digo, ay, Anita, o sea, por favor. Creo que hay pocos temas que no haya hablado, pero aquí estamos de cero. Entonces, vamos a empezar. Empezamos. De cero, ¿verdad? Empezamos y nos arremangamos. Así es. En esta parte, nosotros decimos siempre que la sexualidad debe de tener muy poquitas reglas, pero las muy poquitas reglas que tiene tienen que servir para mucho. Tiene que ser clara, sí. Una de esas reglas es no me voy a hacer daño. O sea, que esas reglas en sí mismas ya es, digamos, el límite máximo, el gran límite que podemos tener los seres humanos cuando vamos a realizar alguna práctica, alguna experiencia o algo que esté orientado a la sexualidad. De pronto, decir, no sé, que sí usar un juguete sexual, que sí masturbación. O prácticas sadomasoquistas, por ejemplo. El sadomasoquismo a la larga son simplemente dos expresiones de la sexualidad. Y ahí, en esa, como en todas las expresiones de la sexualidad, pues uno lo que dice es, ok, ¿me hace sentir bien a mí conmigo mismo o no me hace sentir bien a mí conmigo mismo? Si algo me hace sentir bien, yo creo, siento desde lo más profundo de mí que no me lastima, pues está bien. Es algo que para mí puede tener una carta abierta. Puede tener luz verde y puedo proceder y hacerlo. Por ejemplo, si de pronto yo siento que algo no me está haciendo sentir bien, no me está haciendo sentir cómodo, no solo practicarlo, sino el simple hecho de tener la idea, la fantasía, si algo no me agrada, no me gusta, ya con eso, esa es una señal de pronto esto, ¿no? Hay personas que dicen, por ejemplo, que en la pareja se permite todo en el tanto y en el cuanto, los dos estén de acuerdo, los dos estén en la misma línea. Pero muchas veces, y no digo que sea siempre así, amamos tanto, ¿verdad? Estamos tan queriendo complacer a la pareja que la idea que propuso ella o que propuso él, aquí no estamos hablando de que solo los hombres son los que tienen ideas, medias locas y atravesadas, ¿no? Pero entonces la idea que trajo a la mesa, digamos, uno de los dos, yo, ay Dios, como que me cuesta tragarlo, como que no, como que no me hace, pero yo lo amo tanto que estoy dispuesta a ceder. Esa actitud en realidad no es tan apropiada, o sea, sí está bien que uno quiera complacer a la pareja, no digo que no, pero hay una diferencia entre querer complacer y otra cosa, ponerme de alfombra. O sea, cuando yo me pongo de alfombra es cuando yo estoy dispuesto a renunciar a las cosas que a mí me hacen sentir bien, cuando yo estoy dispuesto a incursionar en un campo que de pronto no me hace sentir bien, pero bueno, a ella la hace feliz, o bueno, a él la hace feliz. Yo no estoy de acuerdo, pero es algo que esta persona quiere. Ahí, en esos momentos es a donde uno dice, no, esto no está muy apropiado que digamos. Sí, insisto, sí está bien complacer, pero ponerse de alfombra no. ¿A qué me refiero con complacer? Y dejar de hacer valer mis principios, digamos, en ese momento, ¿no? Sí, exacto, es que no debo de anularme en pro de que la otra persona quede satisfecha. Sí estamos de acuerdo en que la finalidad de la sexualidad y las prácticas sexuales es alcanzar satisfacción, eso está muy bien, pero no puede ser que la otra persona alcance su satisfacción a costa de pasar por encima de mi identidad o de mis gustos o más prácticas. Claro, porque ahí tiene que existir un profundo, digo yo, un profundo respeto hacia mi cuerpo, hacia mi mente, ¿verdad? O sea, yo ante todo, frente a mi pareja, tengo una, como bien lo dijiste al principio, tengo una identidad, o sea, yo tengo mi manera de, pues, de disfrutar y obviamente, pues, en mi cabecita, no, no, eso como que no compagina, como que no hace clic, ¿verdad? Pero en nombre del amor, y aquí es por eso es que puse el nombre del amor, soy capaz de ponerme, vos dijiste de alfombra, pero bueno, soy capaz de complacer a mi pareja para que él esté feliz. Es que ya no, la frase sí es en nombre del amor. Sí. Porque la gente usa la frase de en nombre del amor. Tengo clarísimo, tengo clarísimo, sí, ya sé por dónde vas. Lo que pasa es que, a ver, cuando uno dice, sí, sí siento amor, en esa parte uno, si es mutuo, tan válido va a ser que yo te respete como que vos me respetes. Y entonces, si yo ya te conozco, ni siquiera te tendría una propuesta que no va a ser de tu agrado, porque aunque haya pasado en mi cabeza como una posible fantasía, ya yo puedo decirte, pero esto, si yo lo externo, si yo lo saco, lo pongo en el tapete, de pronto Silvia se siente mal. Claro, estamos hablando de una pareja que respeta profundamente a la otra persona. Es que ese es el amor. Ese es el amor, por eso es que el nombre del amor, la persona que te ama no te va a proponer algo que esté yendo a dañarte, y estos son, pues yo diría que tres reglas de oro, evitar hacerse daño a sí mismo, evitar hacerle daño a terceros, y que las prácticas sexuales que se vayan a realizar sean consensuadas. Sean de mutuo acuerdo, exacto. Y ahí sí no se vale manipular, utilizando la frase del nombre del amor, es como si fuera cuando estábamos en la adolescencia y te salían con la prueba de amor. Sí, exactamente. Si vos me quisieras, ok, no, o sea, eso ya es manipulación y ahí es a donde, si la otra persona todavía no se siente lista, pues todavía no lo está. ¿Cuándo va a ser el momento cuando se sienta lista? Ahora sí es importante cuando hablamos de límites en la sexualidad, en la vida sexual de una pareja, diferenciar entre el sexo, ¿verdad?, y las patologías o los gustos, digamos, un poco extremos. O sea, estamos hablando aquí de los límites, digamos, es que a mí esa palabrita que tanto no nos gusta, ¿verdad? Que normales, normales, no, no hay normales, pero bueno, prácticas más, digamos, utilizadas de manera normal. Más frecuente. Más frecuente, qué cosa, Dios santo. Más frecuente, con eso salimos de ese atalladero. Exactamente, exactamente. Porque sí es importante, hay personas, mujeres, hombres, que no salen del misionero, ¿verdad?, que no salen de las posiciones tradicionales, ¿verdad?, ella abajo, él arriba, ¿verdad?, y realmente, pues, llega un momento en que alguno de los dos dice, yo quiero algo más, o sea, yo quiero traerle a esta relación. ¿Quiero darle variedad? Quiero darle un poquito de variedad a lo que siempre venimos haciendo y no caigamos en rutina y no caigamos en aburrimiento. Entonces, ahí traen algo diferente, que puede ser dentro del mismo misionero, pero utilicemos crema chantilly, o utilicemos miel, o qué sé yo, lo que sea. Una piscina gelatina. Exactamente, lo que fuera. O tenemos piscina en la casa, a la una en la mañana vamos y nadamos desnudos en la piscina, no sé, cosas que no es que estamos haciendo nada de una práctica, digamos, de una patología o de algo un poco más, ¿verdad?, difícil de digerir. Ok, mira, ahí es que por eso… Vieron que ya les di ideas, les di ideas. Lo de la piscina gelatina. No, lo de la piscina gelatina no. Vamos a verles el número del WhatsApp para que ya comiencen a mandar unos mensajitos, 8402-311-8402-3111, y las llamadas telefónicas 2543-2484-85-86, 2543-2484-85-86. Ok. Por eso, cuando empezamos el programa, una de las primeras cosas que era importante aclarar era la parte de personalidad e identidad, o sea, con que me identifico. Hay una frase que yo suelo usar mucho en terapia sexual, que es, si tu moral personal lo permite. Y esa es la frase, si tu moral personal. Eso, para adaptarlo con esto que vos dices, de lo de normalidad… No, 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 no. Es que normal va a ser aquello que… todo aquello que yo considero que es normal, lo que son mis prácticas. O sea, si yo practico el misionero, pues a mí me parece muy normal que la gente haga misionero. Si yo nunca he hecho el misionero, entonces yo me voy a quedar escandalizado de que alguien haga el misionero. Bueno. A la larga, si yo no lo practico, no me va a parecer normal. Si hay gente que dice, bueno, pues, este, qué sé yo, que la actividad sexual es una vez al año, esa gente se escandaliza cuando alguien se queja y dice, sí, pero ¿por qué? Si debería ser tres veces a la semana. Claro. Y si alguien dice, yo lo hago tres veces a la semana… Sí, sí, el termómetro es muy diferente. El termómetro es personal. Sí. Entonces, poner como inofensivo, digamos, y por eso es como un terreno gigantesco, poner como inofensivo, es decir, bueno, sería recomendable que, no sé, que compraras un juguete sexual, un dildo. Gente que se va a escandalizar y va a decir, ¿cómo un dildo? Y ya se me vino abajo el ranking en el consultorio y ya la gente va a decir, que qué bárbaro galo, que él no habla de libertad, habla de libertinaje y todo lo demás. Sí. Pero en realidad simplemente es lo que mi moral personal me permita. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hay que encontrar? Afinidad en las morales personales. Y hablarlo. Ajá. Porque estos son temas que muchas veces no se habla entre la pareja y cuando nos damos cuenta ya están en una relación formal y no se han hablado estos temas. Ajá. Y es muy importante. Es muy bueno practicar el sexo oral, o sea, hablar de sexo. Sí, definitivamente. Entonces, sí, es fundamental hablar. Ahora, en lo común, digamos, vos y yo estamos haciendo radio y estamos cómodos hablando de sexualidad. Ajá. ¿Por qué? Porque somos personas que ya nos alejamos de la parte normativa social. Ahora, la gran mayoría de las personas les cuesta mucho hablar de sexo entre ellos. Es un tema que los inhibe, que no los hace sentir cómodos. De hecho, yo siempre he dicho que una de las mejores maneras de entrarle a hablar de un tema sexual es échele la culpa a alguien, en este caso a nosotros. Ajá. Vieras que estaba oyendo en la radio. Sí, sí. Y entonces, y proponer el tema. Mi amor, ¿qué te parece? Decirle a la pareja, mira, ¿vos qué pensás? Yo oí en la radio a Silvia y a Galo hablando de, entonces, ok, ¿qué pensás vos al respecto? Ya abre un poquito el tapete. Ajá. Si es que las personas no se sienten todavía muy libres de tener comunicación sexual. Sí, es una buena manera de traer el tema. Ajá. Este, que no necesariamente, como decir, estoy con este tema que me inquieta. Entonces, ya el otro viene y dice, pero ¿de dónde, no? Entonces, sí, úsenos, úsenos. Úsenos. Somos utilizables. Resulta ser, con lo que estabas diciendo, ok, ¿es bueno dar variedad? La respuesta va a ser sí. Pero las propuestas de variedad tienen que venir dentro de una gama de cosas que a mí me atraen y que concuerdan con otra gama que le atraigan a la otra persona que esté conmigo. ¿Cómo saber qué atrae y qué no atrae? Pues sí es conversando, hablando un poquitito, porque ahorita que vos decías, bueno, hagamos misionero más una rayita, hay gente que esa rayita ya la considera escandalosa. Claro. Y ahorita que eso está la palabra patológico, esa rayita a la gente le va a parecer patológica. Hay personas que en su moral personal esa rayita es inaceptable, aunque sea solo una rayita y no hablamos de, ¿y por qué no nos vamos en una noche copas, una noche loca y acabamos en una casa swinger? Si hay parafilias, si hay patologías que son ubicables, digamos. Ese es uno, anótate ahí, que tenemos que hablar en una de expresiones de la sexualidad, porque más bien una de las cosas es que hay que ir despatologizando la sexualidad, hay que irle quitando la idea de esto es enfermo, esto es cochombroso, esto es malo, esto es desviado, perverso, etcétera, etcétera. Ese va a ser un programa... Complicado. Sí. Desde ya, este, ya lo estoy viendo. Pero bueno, digamos que todos estamos, cuando hablamos de este tipo de temas y cualquiera que traigamos, nosotros lo que estamos es fomentando una salud sexual. Yo siempre hablo de una salud integral, en donde la sexualidad es parte, es parte de esa salud y es importante que lo identifiquemos de esa manera. Como hoy estamos hablando de los límites sexuales, pues dentro de esa salud sexual, que la pareja que está en este tema, en función, pues tiene que marcar esos límites, ¿verdad? Y yo no creo que sea tan complicado marcarlos y mucho menos respetarlos. O sea, es una pareja que está conviviendo su intimidad y obviamente lo que uno desea cuando uno está con una pareja es disfrutar los dos, ambos. De hecho, para eso es la sexualidad, para que disfrutemos. Ahora, voy a hacer una vueltita que te juro que no me tardo más de 60 segundos para caer en esto que estabas diciendo. La sexualidad tiene tres elementos, o tres grandes partes. Mi propia sexualidad, la sexualidad en conjunto, y tu sexualidad. O sea, a la larga sí era un río. Mío, tuyo y nuestro. Entonces, en el Instituto Mexicano de Sexología se enseña una frase muy bonita que viene al pie con lo que vos dices, que es, ¿cómo decir si estoy de acuerdo con algo o no estoy de acuerdo con algo, o me place o no me place? Se hace en primera persona, hablando yo, primera persona. Y son solamente dos frases, sí para mí o no para mí. Ok. A Silvia... Hubo un ejemplo, por ejemplo. Vos dijiste la crema chantilly. Entonces, bueno, pues sí, habrá gente que vaya corriendo al supermercado, busque la crema chantilly, en el tarro extra grande, para, ¿cómo es que se llama? Para tener más y más y más y más posibilidades y durar más. Y de pronto viene y le dice a la pareja, mira, a mí se me ocurre que sería entretenido entrarle a lo de la crema chantilly. Y, ¿cómo se responde a eso? Si para mí o no para mí. ¿Me agrada o no me agrada? O sea, sí, eso sí puede ser algo que yo lo haga o algo que yo no lo haga. En lugar del escándalo de vos, cochino, desgraciado, pervertido, enfermo, tal, ¿qué se te ocurre? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Quién sabe dónde lo viste? Seguro tenías otra, bla, 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 que en realidad es como lo más frecuente, que ante la creatividad de las personas y la espontaneidad, generalmente se castiga la espontaneidad o la creatividad. Es más como, y esto es un sinsentido, ¿verdad? Sí. O sea, es un, estoy metido en la rutina, quiero salir de la rutina, y cuando la otra persona trae algo creativo, entonces le cuestiono que por qué trae algo creativo. Bueno, porque te saca de lo habitual, ¿verdad? Te saca de la sensación de control, digamos, o sea, esto ya yo lo tengo controlado, ya yo sé cómo hacerlo, y lo otro me pone, me expone, digamos, ¿verdad? Entonces, obviamente, mi reacción, y siempre es así, o sea, siempre hay un barniz importantísimo en todas estas cosas que se llama miedo. Sí, 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 porque romper rutinas y hacer cambios genera incertidumbre, y eso es la ansiedad, y la ansiedad se manifiesta en miedo, y es cierto. ¿Qué hago yo si una práctica que me proponen no, no, en el instante? ¿Cómo fue que dijiste no es para mí? Sí, para mí, o no para mí. No, que no para mí. No para mí, exacto. ¿Qué quiere decir eso? No es parte de mi forma de ser. Entonces, está bien en tu forma de ser. Si a mí viene mi novio y me propone una práctica que no para mí, ¿cómo hago? ¿Qué le digo? Te agradezco mucho, pero no para mí. Esa es la frase. Ok. No hay ni que adornarla, sin dramatizar, sin gritar. No, no, no. Es más bien para quitar el drama, es para quitar la parte esa donde uno dice, ya no compremos más vajillas o entrémosle a la Polipac, porque aquí cada vez que se te propone algo, acabamos con los platos rotos. Esa es la reacción mía, ¿verdad? Digamos, no para mí. Serenamente, no para mí. ¿Cómo debería reaccionar el que lo propone? Porque estoy segura que nos están escuchando, lo que pasa es que están tímidos hoy, ¿verdad? Estos temas, a veces tenemos valientes que toman el teléfono y ponen 8402-3111 y nos mandan un mensajito por WhatsApp. Ya les dije, ustedes no tienen que darme el nombre, no me tienen que dar ningún dato, solamente lo único que pido pues es que me digan de dónde nos están escribiendo o llamando para así tener un poquito como de referencia, ¿verdad? De dónde están nuestras escuchas. Y los teléfonos también, 2543-2484, 2485 y 2486 para que llamen por teléfono, si quieren. Ustedes aquí están libres, no tienen que decir el nombre, no se inhiban. De eso se trata nuestro programa, que podamos hablar todos estos temas en donde siempre están abordados de una manera muy respetuosa, sobre todo muy respetuosa y muchas veces, yo siempre lo digo en mis programas, tal vez vos que nos estás escuchando no estás de acuerdo, puede ser, puede ser que no estés de acuerdo en todo lo que digamos, pero lo importante es escuchar. Hay una frase del programa que dice, porque escuchar, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Eso es, hoy estoy mal de mi voz, Dios mío, eso es como dice Silvia, esa es la base de nuestro programa. Entonces, ¿cómo debería reaccionar el que lo propuso? Porque ese puede reaccionar también mal. Pudiera reaccionar mal, generalmente, las malas reacciones, cuando me dan una negativa, yo propuse lo que fuera, este, que la crema chantilly, que, este, que fuéramos, este, no sé, a, a nightclub, que, o sea, lo que sea, lo que fuera que uno se lo hubiera. O que veamos una película porno, o alguna cosa, alguna cosa de esas que, obviamente, puede ser, como bien lo hemos venido diciendo, en una pareja X, verdad, es muy normal, y es una práctica, está, está dentro de lo que ellos hacen, es lo, lo que se llama habitual en esta pareja, pero la otra, puede ser que no, puede ser que no lo haga, entonces, el simple hecho de decirlo, traer ese elemento, es esto, esto que se genera, y por eso es que aquí estamos hablando de límites, a dónde llegar, hasta dónde llegar, y ya, empezando nomás, Galo dijo, el, lo, lo, lo más importante, y yo lo remarqué con las tres reglas, eso es lo más importante, pero ahora estamos tratando, de dar más entendimiento, más herramientas, para que podamos saber, cómo reaccionar, frente a esas cosas, entonces, vos, Galo, me dijiste, que vamos a ver una película porno, para, y yo te dije, no para mí. Ok, cuando, me lo dijiste, de esa manera, tan elegante, o sea, porque, fíjate la frase, que es muy sencilla, es que esa, esa frase está hecha, para evitar, el zafarrancho posterior, sí, porque, eh, como, es un simple, no gracias, no para mí, calma mucho, es diferente, que si vos me hubieras armado, el zafarrancho, de decirme cochino, enfermo, de decir, hay Galo, que barbaridad, que de dónde, quién sabe, qué cochinadas, estás viendo, de dónde estás metido, yo puedo actuarlo, perfectamente. Hace rato querías decírmelo, ¿verdad? Confésalo, confésalo. Yo lo puedo actuar, pero es que eso es lo que, lo que se diría, eh, y repito, aquí no son solamente las señoras las que reaccionan así, porque tenemos, en nuestra práctica, y lo hemos visto muchas veces, las señoras se quejan, porque los señores son aburridos, y porque los señores no traen, este, algo diferente, ¿verdad? Entonces, el que sea que lo haya puesto, la reacción del otro es, digamos, esta, ¿cómo? ¿Pero dónde? ¿Por qué? Entonces, ok. El, ¿cómo reaccionar frente a un no para mí? Sí. En realidad, esa frase está hecha para que no haga un, no haya un pleito posterior, pero, si se reacciona de otra manera, póngale la firma de que va a haber un pleito posterior, o sea, si en lugar de, de, de salir con un elegante, no para mí, se sale con un, sos un enfermo pervertido, etcétera, 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 lo que va a ocurrir es pleito, pues entonces vamos a entrar en un pulso, y va a ser una cuestión de a ver cuál de los dos puede más, y a ver cuál de los dos da el golpe más bajo, que no es la idea, eh, una de las cosas que, que se debe de hacer es, entender que si la otra persona me dijo, no para mí, ok, entonces, mi siguiente pregunta debería ser, perfecto, no para ti, y qué cosas, si irían contigo, o sea, lo que genera es una pregunta, está bien, esta era mi propuesta, vos dices que no. O sea, yo puedo decirte, por ejemplo, bueno, digamos, si yo te lo hubiera propuesto, ok, yo entiendo que no es, no es para vos, no te sentís cómodo, pero, eh, sí me gustaría darle un poco de variedad, porque estamos cayendo en una rutina, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí es para vos? ¿Qué, qué, 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 qué sí podemos hacer, que podamos agregarle algo y que te sintas cómoda? Porque yo lo único que quiero, amor mío, es que estés cómodo. Ay, eso es parte que me dijo todo, ¿verdad? Eh, no, sí, es que esa es la idea, la, la idea es que sí, Me encantan tus ojos cuando yo salgo con esas cosas. O también, este, si yo voy a decir no para mí, también yo puedo tener una, por decirlo así, contrapropuesta, ok, no para mí, el, este, no sé, lo de la película, pero, sí, sí me agradaría, y pongo ahí otra, otra propuesta, la que sea, este, me gustaría que fuéramos un motel, entonces, de pronto, ahora queda en vos, los moteles son para ti o no son para ti, estás cómoda o no estás cómoda con la idea. Aquí tenemos un, un, este, una, un comentario, una pregunta, dice, buenas tardes doña Silvia, reportando la sintonía desde Miami, Pablo, Otoya, mi consulta es la siguiente, en el caso de que uno como hombre reprime todas esas nuevas ideas, para que la pareja no se sienta presionada u ofendida, ¿cómo se rompe esa barrera sin ocasionar dificultades o resentimiento? Gracias. Échenos la culpa. Vieras que estaba oyendo en el programa de Silvia. Lo que pasa que él ya se ve que lo ha intentado, y la, la pareja seguramente ha sido totalmente negativa. Sí. Entonces, él reprime esas, esas, este, ideas con tal de que ella no se moleste, pero al mismo tiempo, él va creando internamente ese, esa, ese, ese inconformismo, o ese, ese resentimiento, dice él, porque él lo quiere, él quiere aportarlo. Es que, ese detalle, el guardar silencio, se convierte en un hábito, o sea, es una costumbre que adquirimos, si una vez no hablé, y otra vez no hablé por segunda vez, no hablé por tercera vez, yo hago el hábito de no hablar. Sí. Así como la otra persona, si me hablan, me rechaza la primera vez, o sea, me, me, me corta la comunicación, me la corta la segunda, me corta la tercera vez la comunicación, pues, a la otra persona se le hace el hábito de cortar la comunicación, y a mí de no comunicar. El, échenos la culpa, es una buena idea. Vieras que estuve oyendo la radio, y estaban hablando de, a vos, ¿qué te parece? Ajá. Es un canal neutral, que no, no pone a la persona directamente en el de, eh, vos contra mí, o sea, como si fuéramos boxeadores, sino que más bien un canal neutro, que permite abrir oportunidad de diálogo. Ajá. Aquí tenemos otro, y después de este, vamos a hacer una pequeñita pausa, eh, dice, hola, buenas, preciosísima, y muchas gracias. Adolfo, desde el aeropuerto, fiel escucha, a veces nos da miedo de pedir algunas cosas, por miedo a romper límites, a pesar de que la comunicación es primordial, por ejemplo, un trío, ¿soportaría ver mi pareja con otra persona? Lo que no quiero para mí, no lo pidamos para la persona que amamos. ¿Qué tema más rudo? Bello programa. Ajá. Sí es rudo. Te puedo asegurar, Adolfo, que esto es así como, Galo es lo que trabaja, ese es su, ese es su trabajo, y él hace, este, esto todo el tiempo, para mí fue una decisión de compromiso, hace ya muchos años, en donde yo comencé a trabajar sobre temas de pareja, y comunicación, crecimiento personal, y obviamente la sexualidad, desde mi punto de vista, es importantísimo, que podamos hablarlo, que podamos hacerlo, con respeto, como siempre lo he hecho yo, pero hablando las cosas de frente, entonces me alegra, y me agrada, y me hace muy feliz, saber que personas como vos, pues, reconozcan, que es un tema complicado, pero que se trata con, con respeto, hacemos la pausita, rápidamente, para volver, porque ya comenzaron los whatsapps, a entrar. Como dice Silvia, hacemos una pausa, y ya regresamos. ¿Qué es Fundación Ciudadela de Libertad? Es donde he descubierto, que sí puedo luchar por mis metas. Es donde he aprendido, a servir a los demás. Es donde sé, que las juventudes, tenemos la iniciativa. En Fundación Ciudadela de Libertad, formamos líderes. Conoce más, de nuestro programa de liderazgo juvenil. Que se sienta el movimiento de las juventudes. Contactanos a través de Facebook. Soy Mario Segura. A mí me encanta que la conversación, se extienda más allá de las cámaras. Que se diga lo que se tiene que decir. De lunes a viernes, a las 5 y 30 de la tarde, tenemos una cita, en Hoy en el Deporte. 91.5 FM, Teletica Radio. Generamos conversación. Transmitiendo 7 días de la semana, Teletica Radio 91.5 FM, generamos conversación. Seguimos conversando, como dice Silvia, en los 91.5 FM de Teletica Radio. Y ya estamos acá de regreso. Vamos de inmediato con los mensajitos. Recordarles el 8402-3111 para utilizar el WhatsApp, que parece ser la manera en la que más fácilmente se comunican con nosotros. Pero también las llamadas. Pero, en fin, tenemos acá una que viene de los Estados Unidos. Dice, Buenas tardes Silvia y Galo. Los quiero felicitar por el programa. Vivo afuera de Costa Rica. Y el tema que están exponiendo me parece muy interesante. Tengo una opinión personal al respecto. Cuando uno está de novio, la compañera que uno tiene, está muy abierta a hacer cosas nuevas, sin ningún tipo de objeción. Después de que uno se casa, he notado con muchos de mis amigos hombres, muchos de mis amigos hombres, parece que esa chispa se pierde. Y es ahí donde la pareja le dice a uno, enfermo, cochino, pervertido, porque uno quiere seguir con la misma chispa y algo más, y ellas ya no quieren. Gracias. Sí, o sea, sí de que sí ocurre. Al inicio, cuando empiezan las relaciones, es cuando las personas están más dispuestas a hacer cualquier atolondramiento que se les ocurra. O sea, están dispuestos a acceder a lo que la creatividad les ponga enfrente. Porque es un momento en el que nosotros sentimos que tal vez la relación no es tan sólida, no es tan estable, entonces no tengo mucho que perder. No me siento como muy en peligro. Más bien me siento con ganas de correr cierta cuota de peligro. Sí. Es al inicio. No, y está toda la etapa del enamoramiento. Sí, y todas esas etapas que también las vamos a volver a hablar acá. Y todo eso es pura adrenalina, y entonces la gente, todo lo que sea de adrenalina, contentitos. Con el paso del tiempo, nos estabilizamos y volvemos un poquitito más a lo que somos. Ahora, esto, el decir a qué sí me apunto y a qué no me apunto, que sí para mí y que no para mí, es sumamente cambiante. O sea, no es una línea estable. Hay cosas, hay prácticas que tal vez a mí me las propuso una pareja en su momento, y yo dije, no para mí. Terminé con esa persona y empiezo con otra persona, y al empezar con esta nueva persona, resulta que ahora sí para mí. O sea, las cosas y los gustos, prácticas, atracciones y demás, no tengo que verlo como una línea constante que nunca jamás de la vida va a cambiar. Es absolutamente fluctuante. ¿Y eso se debe a la misma interacción de esa pareja o a la misma evolución en la parte sexual? Ambas dos, todas las anteriores. O sea, la vida que hemos llevado sexualmente que va evolucionando, así como también la dinámica de relación que hemos llevado. O sea, en una relación en la que constantemente, qué sé yo, hay mucha negativa, mucho rechazo, mucho pleito, etcétera, etcétera, pues las actividades sexuales tienden a deteriorarse. Ahora, hay que entender, la vida de pareja es una negociación. O sea, nosotros estamos en una constante forma de negociación y la sexualidad no sale, no queda aparte de esto. No, es una parte integral. Exactamente. Obviamente, sí es importante que en esa negociación las dos personas sientan que pueden dar su punto de vista, que pueden aportar a esta negociación. O sea, que no se sienta que yo siempre soy el que tengo que poner abajo y que vos sos la única que decís lo que sí, lo que no, esto sí para mí, esto sí, esto no para mí, ¿verdad? O sea, que eso es importante que lo podamos entender y que entremos en esa línea. Tenemos aquí un mensajito que dice, buenas tardes, mi situación con mi novia era una buena relación sexual. Había un juego, nos complementamos muy bien, nos casamos hace cinco años y lo que es relación sexual es lo más aburrido. Ella desea la penetración y nada más. El sexo oral de ella a mí, el sexo oral de ella a mí terminó. Sí, a mí terminó. Y a ella no me permite. He tratado de hablarle, pero no le da la importancia necesaria. Nos escriben desde Cartago y tiene 38 años, los dos, tienen cinco de matrimonio y dos hijos. Sí, en esas sí es importante sacar un ratito chiquitico. Como voy a decir, que voy a decir muchísimas veces, que son ratitos muy breves, muy cortos y que en realidad uno lo que debe hacer es, casi que como si fuera incursión militar, entramos y salimos. Hablemos muy poquito, pero que sea fructífero. Ok, la sexualidad ha venido un poco a menos. Es, por lo menos yo he sentido que ha bajado un poco. Me estás hablando del, en general, de la sociedad. En general y, este, en el caso del caballero. Por eso, pero en general, en la sociedad ha bajado el tema. Ah, en ellos, en ellos. Ajá. Sí. Entonces, este, es como, ok, la sexualidad ha bajado un poco. Quisiera que hiciéramos algo, para mejorarlo. Ah, vos me estás diciendo cómo tiene él que hablarle. Exacto. Ya. Ahora sí. Entonces, quisiera que hiciéramos algo para mejorarlo. Ajá. Eh, y ahí sí, o sea, hay que entender que los acuerdos son progresivos, porque si se sientan a resolver, lo, el tiempo que viene, este, no sé, que ha bajado, que ha venido un poco a menos, si se sientan a tratar de resolverlo todo en una sentada, ahí acaban un pleito. No, y por favor, elijan, elijan el lugar, ¿verdad? No, no comiences a hablarlo en el momento que ella te está diciendo que no, 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 y que no quiere esto y que no quiere el otro, porque ese no es el momento. O sea, hay que buscarlo. Ojalá que salgan a cenar, ojalá que, que sea en un paseo, que se vayan a la montaña, lo que disfruten, hacer, pero busquen el momento, ¿verdad? No es así como que en cualquier espacio. Ajá. O me equivoco. No, sí. Porque si a mí me vienen, yo estoy en el no, 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 no solo las de sexo. Todas. Todas. Hay que sacar un momentito aparte. Sí. Y también ese momentito aparte, y ahí si tienes razón, también tiene que tener un marcado simbolismo de aparte. O sea, si, qué sé yo, de pues queremos hablar algo, de busquemos un lugar de la casa que no es nuestro lugar habitual de convivencia. Claro. Digamos, si pasamos muchísimo tiempo en la sala, entonces busquemos un ratito en el comedor. Si pasamos muchísimo tiempo en el cuarto, pues vamos para la sala. Si pasamos muchísimo tiempo. O vámonos para el parque, lo que sea. Digo, saquemos el lugar y el momento. Y que no debe ser el lugar habitual de convivencia. Eso es importante. ¿Por qué? Siempre la persona va a estar menos a la defensiva, siempre va a haber mayor posibilidad de negociación. Favorece. Ayuda a la negociación y ayuda a la actitud de negociar. Si las dos personas están con actitud de negociar, entonces. Entonces, bueno, le dicen, mi amor, siento que estamos teniendo. Hagamos algo para mejorar un poquitico. Sí. Y además, señoras, por favor, aquí le estoy hablando a la señora porque esa es la señora la que me está diciendo él que tiene el problema. Tenemos un marido que nos ama. Tenemos un marido que quiere arreglar las cosas. Tenemos un novio, marido, compañero, amante, lo que sea, que quiere estar con nosotros. ¿Cómo es que no nos vamos a poner a pensar que si esta persona que me ama, que está a mi lado, quiere estar conmigo, lo voy a seguir basureando? Le voy a decir, no, 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 voy a seguir diciendo cochino, pervertido y no sé cuántas cosas más. No, es que tenemos que de verdad pensar, y lo digo para las señoras en este caso, pero para los señores también, cuando son otros los casos. Tenemos otro mensajito, lo leo. Émole. Dice, buenas tardes doña Silvia, felicidades por tan instructivo programa. Paso a contarle mi experiencia. Anduve con una mujer que no tenía inhibiciones sexuales, nos llevábamos muy bien estando juntos, y cuando ella estaba en su hogar y yo, cuando, ah, bueno, muy bien juntos cuando ella estaba en su hogar y yo en el mío. Fotos, videos, sexo por teléfono, en fin, genial. Un día a ella se le ocurrió el sexo anal. Por razones personales, no estoy de acuerdo con eso. Se lo hice saber, le di mis razones. Ella siguió con el tema sin entender mis razones, y al final provocó nuestro alejamiento. Gracias por permitirnos participar. Ok, en esas, igual, el sí para mí o el no para mí. Y sí tiene que ver mucho el cómo se trae la propuesta y el cómo se rechaza la propuesta. Ambas. O sea, el de cómo me lo están proponiendo, porque a veces me lo pueden proponer como una exigencia. O sea, ya no como un juego, ya no como una invitación a experimentemos. Es que, de verdad, la sexualidad, cuando uno trae una propuesta nueva, tiene que sentirse como que, como que lo están invitando a ir a un parque de, de, de diversiones. No como un, este, de aquí, yo con esta fantasía, usted está obligado a cumplirla. Que no es cierto. Ahora, entonces, eh, no tengo claro cómo fueron las negociaciones, pero de pronto nos suena como un, como una invitación a juego, y un simple no para mí, pero a cambio te ofrezco. Y, aquí viene la otra. Bueno, es que esa, esa, esa parte no, 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 no la habías dicho. Digo así, sí, pero no, no para mí. Este, digo, a cambio te ofrezco, es como decir, ok, sí, o sea, esto no es para mí, esto no es para mí. Ay, porque ahorita vamos a tener cámaras para que vean a Galo, ya no me va a poder hacer esas, esas, esas cosas que me está haciendo ahorita. Galito, vea, o sea, lo que me refiero es, yo puedo decir, eh, si esto no es para mí, eh, y la otra persona me dice, bueno, pero entonces tratemos de tal cosa, pero yo, 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 que estoy siendo la que no estoy diciendo que me gusta eso, no es para mí, yo misma puedo proponer. Puedes proponer, ahora, en ese, eso es a lo que me refería. En ese mismo estilo también, o en esa misma línea, hay un detalle importante, eh, a como dice él, eh, no para mí por razones personales, pero, educarme, no cuesta, o sea, lo que quiero ver es si, mis razones, hay cosas que no me agradan, es cierto, pero hay cosas que no me agradan porque no sé, o no sabía, o mi información no era la correcta, etcétera, etcétera. La vergüenza, por ejemplo, ¿dónde queda en todo esto? Entra, entra en juego, la vergüenza puede ser parte de, este, tal vez a veces yo no quiero proponer algo, o no quiero aceptar algo, y lo paso por vergüenza. Por vergüenza. Quiero creer que no siempre es, porque no es para mí, es porque, eh, no, nunca lo he probado, eh, definitivamente la pornografía siempre es una referencia poco, poco, este, apropiada, ¿verdad? Para pensar, en, en alguna nueva práctica, eh, y entonces obviamente yo pienso que yo, digamos, eh, en esa, en esa exposición, que, lo que dije hace un rato, por ejemplo, de meternos a la playa, este, de nudos, o a la piscina, o qué sé yo, pues como que me voy a ver un poco ridícula, ¿verdad? Tal vez, porque, porque no tengo el cuerpo, porque, te estoy hablando como mujer, ¿verdad? Entonces, al menos para el caballero, para el novio, el esposo, lo excitante es hacer eso, es, es que hagamos eso, para ella, ella está más preocupada, de que se va a ver ridícula, de que se va a ver mal, de que ella, ¿verdad? Entonces, hay una vergüenza, eh, implícita ahí. Sí, estoy de acuerdo con eso, ahora, esa vergüenza implícita es, porque real y genuinamente, me siento avergonzado, o, este, porque me da miedillo, como dijiste, me da miedillo, me da cosilla, y mejor, eh, cerceno la, la idea. Sí, mejor de una vez, la, 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 por un miedillo, y en esto sí hay que intentar evitar ser ambivalente, o sea, de tener doble discurso, aquí, por lo menos, en, en sexualidad sí no se vale, porque no se vale, esa parte donde, cómo decirlo, eh, recuerdo una vez, no, no era sobre tema de sexualidad, pero sí recuerdo que me decía un, una mujer en, en terapia, es que yo le dije que no, pero yo quería que él me insistiera, ok, así es, es, aquí en sexualidad, no, no es una buena actitud, en sexualidad hay que tener una comunicación lineal, no, no ambivalente, no de te voy a decir que no, pero si me insistís, entonces sí, no, no, es un no, es un no, es un no, y ya cuando, a partir de que la persona dijo no, uno simplemente desiste y se va a parar a otra cosa mariposa, ya está, eh, y el tal vez existe, el tal vez, incluso, yo no soy uno de, de, tal vez, es un maduremos la idea, o sea, si algo no está del todo en la línea de no para mí, entonces es un, ok, maduremos la idea, exploremosla un poco, veamos a ver cómo nos vamos sintiendo, primero, a nivel fantasioso, y si en la fantasía no nos sentimos cómodos, ni siquiera lo llevemos a la práctica, no lo intentemos. eso desde el punto de vista de, 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 de nuevas, nuevas, este, ideas, aperturas, nuevas prácticas, es definitivamente el mejor consejo. Incluso si tomamos el último ejemplo, el del sexo anal, es lo mismo, maduremos la idea, vamos poco a poco, exploremoslo a nivel fantasioso, si a nivel fantasioso, no nos hace sentir bien, o, yo me siento bien, pero la otra persona no, entonces dejémoslo ahí, te cito. Sí, hay un mensajito aquí que dice, por algo dicen que la primera causa de divorcio es el matrimonio, totalmente de acuerdo con el comentario anterior, yo no estoy de acuerdo con este comentario. En realidad es, bueno, es un, un, un refrán de, de, de chiste, pero, pues, es que en realidad sí lo que deteriora, es, falta de comunicación, va deteriorando, este, no sé, a veces la actitud negativa de las personas de comenzar a cerrar puertas, cuando ni siquiera se ha, se ha intentado, no sé, conocer, conocer un tema, a veces una persona simplemente está tratando de, de, de traer una propuesta, y ya no es que le cerraron con tres candados la puerta, se la cerraron con, hasta con cocodrilos, un, sí, dragón ahí cuidando la entrada. el matrimonio es un compromiso, el matrimonio es algo que hay que trabajar entre dos, es algo que tienen que estar las dos personas, con una madurez y una inteligencia emocional similar, porque si no, se vuelve una, una balanza desbalanceada, ¿verdad? Mis frases, no te hacían falta, una balanza desbalanceada, pero bueno, ya estamos casi, que tenemos que, que entregar, regalo y no quiero irme sin que hagamos el resumen, los límites sexuales son importantes que se hablen, son, es importante que sea un tema de la pareja, antes, antes, inclusive, de, el matrimonio, estas personas que tuvieron una vida sexual, muy placentera, previa, de seguro, ni siquiera lo hablaron, o sea, simplemente estaban disfrutando del, del, del momento, pero no fue un tema que se habló, entonces, quisiera como un mensaje, digamos, para, para señoras y señores que nos estén escuchando, en, en la línea, pues, de, de, de tratar de precisamente, que no, no se lleguen a estas situaciones, ¿verdad? Sí, en, en eso, ok, el, el límites sexuales, son una, sí existen, son una constante, ahora, lo que deben de, de, entenderse es que, se van modificando con el tiempo, igual que todas las relaciones de pareja, evolucionan, crecen y van cambiando. En la misma pareja. Sí, en la misma pareja, e, incluso, este, lo que hoy, tal vez me parecía que no, dentro de un año, ya yo no voy a estar tan, tan seguro del no, tal vez estoy en un, maduremos la idea, y puede ser que entre tres años, sea un sí rotundo, o sea, sí vamos a ir cambiando, los límites, es importante saber que van a ir, fluctuando, van a ir cambiando, y hay que ir aceptando esos cambios, están relacionados directamente, con la personalidad, con mi forma de ser, no debo de hacer nada, que esté en mi contra, puedo, poner un límite, este, siempre, especialmente, cuando el tema sexualidad, el límite debe ser muy elegante, muy sutil, muy suave, muy agradable, para evitar resentimientos, hacia ambas partes, y, este, todo, en este caso, que había una vida sexual, un poquito, que se había venido, un poquitico abajo, es rescatable, es rescatable, la mayoría de las veces, este, sí se puede hacer algo, eso sí, es necesario un acompañamiento, yo siempre lo voy a decir, es necesario un acompañamiento, sin duda alguna, y para eso, para eso, para eso son, los profesionales, y por eso te pido, tu número de teléfono, y cualquier dato, pues para que te puedan, ubicar, uy mira, este, bueno, el teléfono mío de oficina, es el 2255-1380, y si me buscan en Facebook, aparezco como, Galo Guerra, psicólogo, sexólogo, muy bien, y para todos los que todavía no han ido a la página de Facebook, de como dice Silvia, así lo buscan, lo escriben, como dice Silvia, en la parte de arriba, y ahí van a encontrar, pues todos los posteos, que nosotros tenemos, y aparte, muy importante, la posibilidad de enviarme mensajes, también tenemos los videos, de los programas anteriores, de los cinco programas anteriores, en YouTube, así que pueden ir también, como dice Silvia, yo escribo Silvia, con S-Y-L-V-I-A, entonces, así lo pueden encontrar, y ahí van a escuchar, los cinco programas anteriores, y bueno, estos que estamos grabando también, y también en Instagram, que tenemos fotografías, y todo esto, es importante, que las redes sociales, sean parte, pues de esta comunicación, que tengamos, para que ustedes, nos hagan sentir, y saber, los temas que les, pues que les gustaría, que abordáramos, en este espacio, que está creado, para ustedes, porque hablar, y escuchar, es aprender, y crecer, que pasen, un bonito día, el resto del día, y nos vemos mañana, si Dios quiere, a las tres de la tarde, chao. y nos vemos, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!